En este vídeo continuamos el estudio de la definición de tipos en LEAN y cómo definir funciones sobre dichos tipos definidos y cómo demostrar propiedades de dichas funciones. Y seguimos el tema 9 del curso de Hacker de primero, en el que ya hemos visto los tipos abreviados, los tipos enumerados y ahora vamos a empezar con los tipos recursivos. Aquí tenéis el enlace con el tema. Bien, y el tipo recursivo más simple que podemos ver es el tipo de los números naturales. En Hacker se define el tipo de los números naturales con la palabra data, que es para definir tipos de datos al hebraico, el nombre del tipo, NAT, y va a tener dos constructores. El 0, que va a representar el número 0, y SUC, que va a representar la función siguiente. Coge como argumento un número natural y el SUC de un número natural, pues también es un número natural. Además, para que se puedan escribir, pues derivamos automáticamente la función de escritura. Lo incluimos en la clase de los objetos que se pueden escribir. Por supuesto, si preguntamos cuál es el tipo de 0, pues nos dice que 0 es un número natural y cuál es el tipo del constructor SUC. Y nos dice que SUC es una función que, aplicado a un número natural, devuelve un número natural. Bien, y podemos construir, bueno, por los números naturales. El 0 es el siguiente de 0, que lo podemos ver como el 1, el siguiente del siguiente de 0, que podemos ver como el 2, y así sucesivamente. Pero en lugar de hacerlo, bueno, pues vamos a definir una función que tenga como argumento los números naturales que acabamos de definir. Y el valor que sea la representación habitual de dicho número sin usar sucesores. Por ejemplo, el siguiente del siguiente del siguiente de 0, pues tiene que ser el número 3. Bien, en Haskell esto lo vimos, puede ser como una función que va del tipo de los naturales que estamos definiendo en el tipo de los enteros. Y como hay dos constructores, pues una ecuación para cada constructor, el 0. ¿Cómo lo vamos a transformar? En el número entero 0. Y la función, el siguiente de n, que va a ser, pues, 1 más la suma entera con el número entero correspondiente a n. Bien, también podemos hacer el, por poner los naturales como argumento, el proceso contrario. Es decir, nos dan un número 3 y tenemos que escribirlo, un número entero positivo, y tenemos que escribirlo en la notación 0 y sucesor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora, en fin, la función va de los enteros y los naturales, y ahora va a ser por recursión en los números naturales, en los números de f. El 0 me va a dar 0 y el n, ¿qué hago? Pues, miro cuál es el transformado del anterior de n, del n menos 1, y le pongo un siguiente. Bueno, y la última de las definiciones, que vamos a ver, es cómo podemos definir la suma. Bueno, la suma coge dos números naturales y me devuelve un natural. ¿Cómo lo voy a hacer? Por recursión en el primer argumento. El primer argumento, o es 0 o el siguiente de n. Si es 0, 0 más n, n. Si es el siguiente de n, ¿qué hago? Pues sumo m y n. ¿Y qué me falta? Sumarle 1. Pero sumarle 1, ¿qué es? Coger el sucesor. Bien, y así, pues, cuando le preguntamos, por ejemplo, cuánto es la suma, lo voy a decir, con número, del número 2 con el número 1, bien, aplica la segunda ecuación, va a decir, sucesor de la suma, y ahora aquí sería del 1 más 1. Bueno, otra vez, suma de un sucesor, aplica la segunda ecuación, y sería sucesor suma 0 del número 1. Pero la suma de 0, ahora aplica la primera, y esto me da simplemente el siguiente de 0. Con lo que al final, lo que me ha devuelto es que la suma de 2 y de 1 es 3. Bien, pues todo lo que hemos hecho, o todo lo que hicimos en su momento, en jaque, y acabamos de recordar, vamos a ver cómo se puede hacer en LEA, incluso demostrar alguna propiedad, demostrar formalmente. Bien, pues, primero, empezamos. Hay que definir el tipo de los naturales. Bien, pues, en lugar de la palabra data, en fin, para no tener que estar cambiando de un lado a otro, voy a coger el enlace, control-c, me vengo aquí, escape-x-e-v-v, que es el navegador de EMA, pongo el enlace, ya lo tengo aquí, y lo que estamos viendo es esto. Bueno, pues lo que decía, vamos a poner la pantalla dividida en 2, control-x-v, aquí en LEA. Bueno, pues, ¿cómo era la definición de los naturales en hack? En lugar de la palabra data, pues tenemos inductivo. NAT, el hack, que obligatoriamente tiene que pensar por mayúsculas, en LEAN, aunque se lo he puesto en mayúsculas también, se lo podría haber puesto en minúsculas. ¿Y qué va a ser? Va a ser un tipo. Bueno, ahora vienen los dos constructores. El cero, pero se le declara, la forma de declararlo es, cero va a ser, y ahora declaramos, un número natural. Y el siguiente, el siguiente, igual que sabíamos nosotros que el siguiente iba a ser una función de naturales en naturales, pues no hay problema, el siguiente va a ser una función que coge un número natural y me devuelve un número natural. Bueno, no son grandes las diferencias, pero hay un detalle técnico. Aquí, en hack, que puse automáticamente que derivase el tipo, si no, no lo podría escribir. ¿Eso es para que lo pueda escribir? Eso no lo puedo hacer automáticamente en LEAN. Tengo que definir la función de escritura. Bueno, pero antes de escribir, de definirlo, pues vamos a abrir el espacio del nombre de NAT, que lo acabo de definir aquí, NAT, y eso es para no tener que poner el prefijo NAT. Mirad, hablando de prefijo, que si yo ahora aquí le pregunto PRIN y ahora prefijo NAT, lo que le estoy preguntando es, pero PRIN, no PRIN, PRIN, lo que le estoy preguntando es que me diga todas las funciones que tiene con prefijo NAT, que aquí he puesto. ¿Veis que todas son NAT algo? Hombre, para no tener que escribir el NAT punto, por eso he puesto el espacio de nombre de NAT. En fin, esto lo podría incluso haber dicho fuera. Así que lo del PRIN, una vez que defino el tipo, una vez que defino el tipo, aquí, una vez que he definido el tipo del número NAT, automáticamente se han definido todas estas funciones. De todas estas funciones, hay algunas que, bueno, hay muchas, pero hay algunas que son especialmente interesantes y vamos a utilizar hoy. Por ejemplo, mirad la penúltima, que NAT REC ON, bueno, es recursión sobre los naturales, o si queréis, el esquema, esto representa el esquema de inducción de los naturales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que demostrar una propiedad C de los números naturales, para cualquier número natural N, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que demostrar que la propiedad la cumple por el cero y suponiendo que el número A cumple la propiedad, entonces el siguiente de A, que es lo que he puesto aquí, la cumple. Si el cero la cumple y dado un número el siguiente también la cumple, pues entonces todos los números lo cumplen. En fin, el esquema habitual de inducción de los naturales. Tiene otra, en fin, que, por ejemplo, que la función sub es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si el siguiente de A es igual al siguiente de A1, entonces A y A1 son iguales. En fin, hay más. O también cómo hacer demostraciones por casos. Mira que aquí tengo la de casos, aquí tenía la de inducción, es para demostrar una propiedad de los naturales. Si la demuestro que el número cero la tiene y demuestro que el siguiente de cualquier número también la tiene, si lo tiene el cero y lo tienen los sucesores, pues entonces todos los números la tienen. Bien. Bueno, pero todo esto, todas esas funciones, yo digo que esto se genera automáticamente y llevan el prefijo nat. Pero como no quiero usar tanto prefijo, le pongo el nombre. Y ahora vamos a lo que decía, la función de representación. Pues vamos a definir, lo mismo que la función show en Hacker, una función que, dado un número natural, devuelve una cadena. Es la cadena que representa. En fin, el sub de cero, pues nos va a escribir sub de cero. ¿Cómo? Pues si es cero, porque como hay dos constructores de ecuaciones, el cero, la cadena cero, y sub de n, una cadena que es sub paréntesis, la representación del número n con la función que estoy escribiendo y después cierro paréntesis. Entonces ya puedo representar cuál es la representación del suceso de cero. Si aquí, en lugar de poner cero, hubiese puesto el número cero y aquí s, cuando le diga la representación del siguiente de cero, pues lo que me va a escribir es s de cero. En fin, lo dejo como estaba para no, para que se parezca más a lo que hicimos en Hacker y esto lo dejo comentado. Pero eso no es suficiente. Lo que vamos a hacer, esa es la función. Y ahora vamos a decir que la función, lo que estoy diciendo aquí con esta instancia, es la función de representación de los naturales es la función que acabo de escribir. ¿Eso qué es? Bueno, con esto ya, si ahora le digo quién es siguiente de cero, me dice siguiente de cero, el siguiente de cero. Vale, pero si no hubiese declarado esta instancia y le pregunto quién es el siguiente de cero, dice, notéis, los naturales no tienen una forma de representarlo. Bueno, pues, lo representamos y ya no va a haber problema. Bien, pues seguimos. ¿Qué más hicimos después? Ya hemos hecho lo de definir el tipo y ahora lo que quiero es definir la función que transforma naturales en entero. Bueno, aquí en lugar de entero lo que voy a hacer es, va a transformar los naturales pero no en entero, sino en los naturales predefinidos en el sistema. Bien, ¿y cómo se hace? Bueno, pues las ecuaciones son prácticamente las mismas. es por recursión. Por recursión en los naturales puede ser o cero o siguiente de n. Es que es exactamente lo mismo. Si es cero voy a devolver cero y si no, uno más la representación. Bueno, pues ya tengo la función y con esa función, bueno, pues lo puedo evaluar. Es decir, si quitar el ejemplo, vamos a poner el ejemplo para que veamos que las cosas están funcionales. funcionando como debe. Vamos a ver. Ejemplo evalúa esa expresión y esto nos tiene que dar el número 3. Aquí lo tenéis en verde el número 3. Bueno, pues seguimos. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? En lugar de poner los naturales en el dominio, ponerlo en el codominio. Es decir, una función que coge un número entero y me devuelve la representación con cero y sucesores. Bueno, lo mismo. Es una función que va a ir desde los naturales del sistema n en nat y veis que las ecuaciones son pues exactamente la misma. O cero o n o n pero no exactamente sino que es que le quitaron en una de las versiones lo del patrón n más 1 entonces aquí he pasado de n a n menos 1. Bueno, aquí en lugar de n a n menos 1 pues el patrón o es cero o es n más 1. Si es cero, cero. Y si es n más 1 pues transforma n y el siguiente del transformado veis que de esa forma la función bueno, pues nos da exactamente lo que queremos. Bien, y la siguiente función la función suma es una función con dos argumentos de los números naturales que me devuelve una natural. y la definición bueno, pues también es prácticamente la misma ¿veis? de los naturales. Bien, que bueno, aquí hay que ponernos hay dos patrones o es cero o es el siguiente de m. Si es cero ¿qué es lo que me va a devolver? n. Si es el siguiente de m pues suma m y n igual que aquí y el siguiente pues es que es prácticamente lo mismo. Bueno, pues hasta aquí las transformaciones. Ahora vamos a demostrar una propiedad pero antes de demostrarla o algunas propiedades voy a definir m y n como variable de los naturales para no tener lo que escribir y voy a usar esto es necesario pero en fin para que se vean más claras las demostraciones que siguen dos lemas que corresponde a las dos ecuaciones de suma la primera ecuación y la segunda los dos se demuestran por la propiedad reflexiva y los dos lo he declarado como reglas de simplificación bueno ya lo hemos comentado muchas veces la ventaja de simplificación pero lo volveremos a recorrer. Bien y la propiedad que quiero demostrar porque la recursión en el primero quiero demostrar que la suma de n más cero cuando el cero es el segundo argumento también es n ¿cómo se hace la demostración? bueno vamos a ponerlo aquí control x 3 control c control g para que se ponga a la derecha la sección y esto es lo que quiero demostrar quiero demostrar que la suma de n y cero es n bueno mira que la notación punto despista un poco pero bueno bien ¿cómo lo voy a demostrar? pues por inducción en n entonces en el caso y la variable que voy a hacer en el caso recursivo bueno pues n va a ser el siguiente de m y la hipótesis de inducción le voy a llamar hi bueno entonces en lugar de este objetivo lo objetivo que me pone son el caso cero y suponiéndolo para m hay que demostrar la propiedad para el siguiente de m bueno tenemos caso base y caso inductivo en el caso base que es lo que hay que hacer demostrar que la suma de cero y cero es cero pero eso es automáticamente con la suma uno la suma uno era que la suma de cero y n es n bueno pues si n lo sustituyo por cero ya está ya tengo la primera y la segunda lo vamos a hacer un cálculo suma del siguiente de n bien pero la suma del siguiente puedo aplicar aquí podría lo estoy haciendo en la segunda demostración me voy a la primera demostración aquí era bueno la primera empiezo desde el principio este que como lo puedo simplificar reescribiendo con la primera ecuación la segunda como puedo simplificar suma del sucesor reescribiendo con la segunda reescribiendo con la segunda y esto va a ser la parte izquierda me va a quedar el siguiente de la suma de n con cero vale el siguiente de la suma de m con cero pero la suma de m con cero por la hipótesis de inducción esto es m y si esto me da m queda exactamente con la parte de la derecha luego ¿qué es lo que digo? bueno pues lo único que tiene que hacer es reescribir con la hipótesis de inducción pero a ver simplemente reescribo con la hipótesis de inducción y se acabó vale no hacía falta ponerle tantos detalles entonces en definitiva primera idea la demostración es por inducción la primera reescribiendo con la primera ecuación la segunda reescribiendo con la segunda ecuación y con la hipótesis de inducción si nos ponemos en los detalles que aquí es por donde iba entonces cuando estoy haciendo la suma suma de cero bueno pues la suma del siguiente va a ser sucesor con la suma de m y el cero reescribiendo con la segunda ecuación y aquí si me meto en todos los detalles pues la hipótesis de inducción me da esta igualdad y a los dos lados de esta igualdad es a lo que le quiero aplicar el sucesor por tanto lo que hago es reescribir con el lema de la congruencia este lema que me garantiza que si a 1 es igual a 2 y le aplico la función f a los dos miembros de la igualdad pues entonces la igualdad se mantiene bien ese es el lema la función que quiero aplicarle a los dos miembros sucesor y la igualdad que me la da era la hipótesis de inducción ¿de acuerdo? bueno pues esta sería la segunda demostración que es como la primera pero más detallada ahora vamos a hacer el proceso contrario vamos a ver cómo podemos simplificar ocultar detalles y hacerlo cada vez más automático mira aquí le he estado poniendo la suma pero como la suma la habíamos declarado como regla de simplificación en lugar de escribir reescribiendo con la suma basta decir por simplificación aquí que había dicho reescribiendo con la segunda ecuación de suma simplificación y aquí que había hecho reescribir con la hipótesis de inducción y además teniendo en cuenta lo de la congruencia bueno pues simplifica con la base de conocimiento amplía con la hipótesis de inducción aquí es donde es importante el haber declarado la regla los lemas como lemas de simplificación porque bueno observar siempre el verde que está todo bien si comento es decir no declaro el suma 1 como regla de simplificación ya salió un problema y el problema donde ha salido aquí y cuál es el problema que no sabes simplificar por cero luego si se lo quito ya vuelve a estar la cosa bien lo mismo qué pasa si no declaro como simplificación el segundo pues vuelve a haber problema y dónde está el problema ahora el problema está aquí y por qué está el problema aquí porque no sabe simplificar pues no sabe simplificar la vamos a poner no bien para que se ponga no sabe simplificar el suma del siguiente luego lo declaro como regla de simplificación y ya está bueno veis que otra vez está bueno pues sigo puedo seguir simplificando porque el mostrar es mostrar para dejar el rastro para que el humano pueda fácilmente leer sin tener que calcular pero el sistema calcula bien entonces el sistema eso no lo necesita y el primer caso le digo solo por simplificación y el segundo lo mismo todo esto lo puedo quitar todo esto lo puedo quitar y se simplifica con la hipótesis de inducción bueno esta demostración es bastante más corta pero puedo seguir simplificando ¿por qué? porque en lugar de poner begin inducción puedo decir por inducción sobre n la variable como no la voy a usar y en todos los casos en los dos casos que ha tenido que hacer simplificación ampliándola con las hipótesis y la estrella es la hipótesis que introduce en particular la hipótesis de inducción bueno pues ya veis que la quinta demostración es mucho más compacta es una demostración solo en una línea bien hemos empezado con aplicativa y la táctica de inducción pero ahora vamos a hacer una demostración declarativa en declarativa voy a usar lo que comenté antes el lema del esquema de inducción de los naturales que se llama NAT REC ON siempre el tipo y REC ON bueno inducción vamos a ver recursión sobre en N y entonces ¿qué es lo que me dice? tiene que demostrar primero vamos a ponerlo de esta forma primero el caso 0 exactamente como lo hicimos antes y aquí ¿qué es lo que me dice? bueno pues coge un número bueno me está sugiriendo A yo he escogido M esta propiedad de aquí es lo que ponemos como hipótesis de inducción y lo que tiene que demostrar es esto de aquí esto es lo que tiene que demostrar bueno y la demostración ¿cómo se hace? como lo hicimos antes por una cadena de igualdades también esta demostración la podemos simplificar en lugar de ponerle los nombres bueno pues puedo dejar solo simplificación y también la podemos acortar ¿por qué? porque aquí puedo dejar simplemente por simplificación aquí en lugar de todo este cálculo por simplificación y lo el supón M supón HI bueno pues eso lo podemos simplificar con un lambda y nos quedaría la demostración como la tenemos aquí en estas tres líquidas hombre no es tan corta como la que vimos antes el de por inducción en N y simplificación pero bueno es una demostración con la regla y el último método que vamos a ver es con patrones en lugar de ejemplo pongo un lema le llamo suma cero y lo que voy a demostrar es que para cualquier n la suma de n con cero es n bueno y los patrones como es n es un número natural aquí n veis abajo que n es un número natural cuáles son las posibilidades o es cero o es siguiente de M si es cero ¿cómo se demuestra? por simplificación y si es el siguiente de M ¿cómo se demuestra? por simplificación con la hipótesis de inducción pero aquí no tengo hipótesis de inducción aquí lo que tengo es el lema aplicándoselo a M el lema aplicado a M es lo mismo que la hipótesis de inducción bueno y finalmente bueno pues cerramos el espacio de nombre de los naturales y con eso termina el vídeo y eso es todo por ahora